Y mi niño y mi trabajo Señor, me has mirado pa' los ojos Sonregrado, has dicho mi nombre En la arena, he dejado mi barca Junto a la luz, buscaré un problema Recuerdo Señor, cuando la primera vez me llamabas a cantarte Jesús Puse mil trabas para cantarte Señor No una vez, dos veces, tres veces Pero el día que tú me diste Señor a los ojos Nació ese amor tan fuerte por Dios No me partes a tu lado Señor Tú necesitas mis manos Mi cansación Que a otros descanse Amor que quiera Seguir amando Señor Señor, me has mirado a los ojos Sonregrado, has dicho mi nombre En la arena, he dejado mi barca El día de la arena, he dejado mi barca De la arena, he dejado mi barca De la arena, he dejado mi barca